Prrrr, 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 si los niños por la calle dice, prrrr, si los niños por la vista dice, prrrr, si los niños por el aire dice, prrrr, 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 prrrr. ¡Una bulla venezolana! Un saludo a esta gente aquí, un saludo a esta gente que esté aquí atrás, el corazón de verdad. Levanten con fuerza y se ven y yo me trabajo. Este es con lo que está aquí activadísimo con la mano arriba. Y yo, yo quiero que todos esas mujeres me rinquen más. Y yo quiero que todos los dineritos me rinquen más. Y los que son de banquís y meto que me rinquen más. Y si saben por ti no te duermas, oye mi herma, date ready con tu suelta y plaka plaka. Y no va a bajar la mano, no va a bajar la mano con tu suelta en la casa. Y no va a bajar la mano, no va a bajar la mano con tu suelta en la casa. En la cocina, me voy saliendo en la cafetería Y sentiste al impacto del partido Con una lenguina A la distancia, recuerdo la sirena, la curancia A la distancia se le dice que yo pruebo un defecto de su casa No hicieron nada de los resultados Dicen que ellos saben el cuento de la mesa y en su carro Dime a los guantes, no les pasa a todos los tipos A lo mejor que los bravos juntos se perdí en el exito Usted no le guste, a todas las mismas que se la busquen La verdad es la mejor que la cara se le guste Con el norte, se aporta con la máquina, los guantes Y para viejas campos, acertar los restaurantes Digo poco, usted le pide, pero chiste poco Yo te pide y te dejo tirado En frente, como tonto, el príncipe Pantís y meto con la cara Riva, 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 riva Y si salen por el clínico de vuelva Oye, mi hermano, la de Revi, por si suena Placa, 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 placa Y te piden en el carro conmigo Dime Por si suena Placa, 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 placa Placa, 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 placa Y si usted me va a la mano, lo que es que son los chavos que me ganan En la calle dice que, el de las dos es el hermano Pantís y meto conmigo en el día, no sé si son pocos de mitería No lo compro para restarte, pero cambios en el día Porque trapo, ustedes compran a mí, me las de saco Las brujas más son prácticos y dicen que son cabos y te fila La gana tuya está de mi tranquila Pasar para disfrutar todas las noches en dos filas Tú sabes como yo soy el Drácula El insoportable No voy a seguir esta vez ocio Hable lo que hable, diga lo que diga Me da pena que no te diga Tus caracas como ustedes Estoy de tierra a la fría Este es un besito aquí Tres capa la fuerza Las cuarenta son cuatro años La gente se calienta Esto sigue, ahora dicen que es que no me escriben Nosotras somos locuras Cuando no me diga la gente que te va a hacer